Tengo ciertas preguntas para Nintendo y es, ¿dónde están ciertos juegos? ¿Vale? Os lo digo muy en serio, ¿dónde están ciertos juegos? Y no es que haya juegos que me gustaría ver y puedo soñar con que algún día lleguen porque llevo años sin verlo, sino juegos que me parece muy raro, que no estén apareciendo y querría saber por qué. Así que voy a intentar dar explicación a mí mismo a responderme a por qué juegos como Mario Kart 9 no aparecen. Aunque creo que sabemos todos la respuesta, pero bueno, no solo Mario Kart 9, muchos más. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta del Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Nintendo, ¿dónde está Mario Kart 9? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. No solo Mario Kart 9, mencionaré otros juegos a lo largo de este vídeo, que también me pregunto dónde están y por qué no llegan. Pero en especial, yo creo que aquí el rey de este vídeo es Mario Kart 9. ¿Dónde está Mario Kart 9? Entiendo que Mario Kart 8 sea un juego que ha triunfado muchísimo, que se ha convertido en el más vendido de la saga, que va camino a los 40 millones de unidades vendidas, que el título más vendido de Nintendo Switch es un port de aquella consola de mierda que no tenía juegos como es Nintendo Wii U, qué cosas. Da un poco joder, es de verdad, qué rabia. En fin, ¿dónde está Mario Kart 9? Que sí, que yo entiendo que esto vende muchísimo y todos estos rollos, pero Mario Kart 9 tiene que llegar. O sea, Nintendo debería saber una cosa que es importante entender. Y es que Nintendo no nace en Nintendo Switch, nace hace muchos años y uno de aquellos intervalos entre la llegada a Nintendo Switch fue Wii U. Y hubo 14 millones de usuarios que quisieron apoyar ese sistema y disfrutar de él. Y muchos millones de usuarios que se compraron Mario Kart 8, como es mi caso, de salida 2014. Estamos hablando de 2014, es decir, este año, 2022, se cumplen 8 años, 8 años del lanzamiento de Mario Kart 8. 8 años, 8 años Mario Kart 8, 8 años, ¿vale? Te lo quiero decir, son muchísimos años. Entiendo que hay muchísima gente que no había jugado a Mario Kart 8 que en Wii U, o sea, que lo hizo, ¿vale? Hay un montón de gente que lo hizo, poca gente que lo hizo en Wii U y un montón de gente que no lo hizo y empezó Mario Kart 8 y lo disfrutó por primera vez en Nintendo Switch. Y por lo tanto, para ellos, Mario Kart 8 ha sido el Mario Kart de esta generación, ¿vale? Eso lo puedo entender, hay muchos millones de personas que están en este caso, por lo menos casi 30 millones de personas, ¿no? Que cumplen con este caso. Pero, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los que llevamos 8 años jugando a Mario Kart 8? Que sí, que Mario Kart 8 es probablemente el mejor Mario Kart de la saga, en eso estaremos casi... Ya cada uno elija el que quiera, más divertido. Yo si tuviese que elegir uno por diversión pura y dura, siempre escogería Mario Kart Double Dash, porque me parece la propuesta más loca y más divertida y más única, ¿no? El más diferenciado de todos y me parece uno de los juegos más divertidos, ese modo cooperativo y tal. No estoy aquí para hablar de Mario Kart Double Dash. En fin, lo que quiero decir con esto es que... ¿Qué pasa con todos nosotros que sí que apoyamos Wii U y que llevamos desde 2014 con el mismo Mario Kart? ¿Qué pasa con todos nosotros? Estamos abandonados, estamos esperando que Mario Kart 9 aparezca. Pero claro, es que llegados a este punto podríamos pensar dos cosas. O Mario Kart 9 va a llegar ahora, al final de la vida, lo cual creo que no tendría ningún sentido sacar un juego que sabes que siempre va a ser uno de los más vendidos del sistema, al final de la vida de un sistema. Es decir, si lo sacases ya en 2022, Mario Kart 9, en 2022, que es que estoy mirando ahí al lado ya, directamente. Tendrías 2022, 2023 y como mucho 2024 de ventas, ¿vale? 2024, yo estimo que en 2024 habrá nueva consola de Nintendo. Para un juego que estimas que podría, durante todo el ciclo de vida, un sistema darte muchas más ventas, me parece que no es una decisión acertada a nivel empresarial, ¿vale? A nivel, yo soy Nintendo y yo digo, vale, tengo Mario Kart 9, pero preferiría lanzar Mario Kart 9 como un juego dentro de los primeros meses de salida de mi nueva consola y que se convierta en un pilar y que a lo largo de todos esos años que esté ese sistema en el mercado, 5, 6, 7 años, los que tengan que ser, se convierta en un pedazo de éxito rotundo y bestial, como lo ha hecho Mario Kart 8, Nintendo Switch o cualquier otro Mario Kart en cualquier plataforma. Claro, eso sería lo lógico, eso sería, pues sí, ese es el motivo por el que simplemente creo que Mario Kart 9 no llega. No es que creo que Nintendo no esté haciendo Mario Kart 9 o que no se haya molestado en pensar en una secuela o tal, sino simple y llanamente están esperando a Mario Kart 9 por eso, simplemente a que llegue el nuevo sistema. Entonces, como veo una locura lanzarlo ahora a finales, ojalá lo hiciesen, ¿vale? Porque eso significaría que de alguna forma también miran por sus usuarios, cosa que últimamente Nintendo a mí me está dejando bastante frío en que me siento desatendido, ¿no? Me siento desatendido por Nintendo, que lo digo así, me siento desatendido por Nintendo. No me siento escuchado, no me siento respondido en algunos aspectos. En otros, lo siento, no tengo quejas con Nintendo. Si hablo de catálogo y de videojuegos, es cierto que ahí no tengo quejas con Nintendo, ¿vale? Porque mira 2022, mira qué catálogo, mira ese Mario Plus Rabbit, mira ese Zelda Breath of the Wild 2, mira ese Splatoon 3, mira... bueno, mira el catálogo, mira Pokémon Leyendas Arceus, mira el catálogo de Nintendo Switch. Entonces, en cuanto a catálogo, pocas cosas se le pueden achacar a Nintendo, porque de hecho la propia Nintendo creo que con Nintendo Switch ya se ha marcado el catálogo más extenso y de mayor calidad de su historia. También sabemos una cosa, es que Nintendo va a ampliar mucho sus desarrollos, porque ya ha comprado como dos nuevas oficinas, ha hecho un edificio entero para meter nuevas oficinas de desarrollo, ampliar la cantidad y calidad de sus desarrollos, o sea, una cosa como muy loca todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está Mario Kart 9, que como digo, pues a mí creo que verlo me haría ilusión, probablemente sería pues como un tiro en el pie para Nintendo, pero a mí me haría ilusión verlo porque significaría que aquellos que tuvimos la Wii U, de alguna forma hemos sido recompensados, porque es cierto que los usuarios de Wii U, pues hemos sido muy castigados por la propia Nintendo, no se nos ha tenido en cuenta para prácticamente nada, ¿no? Aquellos que apoyamos Wii U, nuestra recompensa ha sido ver todos esos juegos lanzados, que yo me alegro un montón y lo he hecho muchas veces en Nintendo Switch, todos esos juegos, entre ellos Mario Kart 8, ¿no? Y bueno, pues si Mario Kart 9 no llega es porque Mario Kart 8, a ojos de Nintendo, es el Mario Kart de Nintendo Switch, porque hay millones de usuarios que lo han jugado en Nintendo Switch, no en Wii U, ya está. Entonces, que lo sacasen en Switch, el Mario Kart 9, significaría que de alguna forma también se han preocupado de nosotros y nos han tenido en cuenta. Bueno, no lo sé, es Nintendo, últimamente no me gusta el trato que nos está dando, en ciertos aspectos, en otros, como digo, no tengo ninguna queja. Pero no solo Mario Kart 9, voy al realista, Nintendo, ¿dónde está Donkey Kong? ¿Dónde está Donkey Kong? Me pregunto. O sea, acaba de tener este año el cuadragésimo aniversario, 40 años de historia de Donkey Kong. Un personaje mítico, un personaje que incluso ha conseguido destronar a Mario como rey de las plataformas en varias ocasiones, no sé, ¿dónde está Donkey Kong? Encima es una saga que siempre ha funcionado dentro de Nintendo, que a pesar de que haya tenido juegos más pochos o juegos más bestiales, como son los Donkey Kong Country por parte de Rare, o los Returns y Tropical Freeze por parte de Retro Studios, y Donkey Kong 64 también por parte de Rare, también ha tenido sus juegos un poco más pochillos, ¿no? Tuvo esa época oscura en la que Donkey Kong estaba en manos de nadie y los juegos que salían de Donkey Kong pues eran morralla máxima. Casi todos, no todos, pero casi todos eran morralla máxima, con excepciones. Los Donkey Konga molaban un montón, Jungle Beat es un juegazo, aunque no lo parezca porque se juega con los bonguitos, pero es un maldito juegazo de plataformas. En fin, ¿dónde está Donkey Kong? Es mi pregunta. Tropical Freeze no ha sido tampoco un fracaso absoluto, y es uno de los juegos mejor valorados de su género, de las plataformas en dos dimensiones. ¿Dónde está Donkey Kong? Claro, había un rumor de que el equipo desarrollador de Nintendo encargado de Mario Odyssey estaba trabajando en un Donkey Kong nuevo, pero vete tú a saber. Retro Studios está ocupada haciendo Metro y Prime 4, y sabemos que Retro Studios no va a hacer ningún Donkey Kong ahora mismo hasta que acaben el Metro y Prime 4, Retro Studios, que se olviden de Retro Studios. Retro Studios no va a hacer nada más. Entonces, ¿qué pasa con Donkey Kong? Es mi pregunta. Y no solo Donkey Kong y Mario Kart 9. ¿Dónde está Pikmin 4? Nintendo, ¿dónde está Pikmin 4? ¿Qué pasa con Pikmin 4? ¿Por qué no aparece Pikmin 4 por ningún lado? ¿Vosotros os acordáis que hace, de esto hace a lo mejor 6 años, ya es que yo, a mí se me va la cabeza, pero 6, puede que 7 años incluso, eh? Ojo, puede que 7 años incluso. No sé exactamente cuánto tiempo, pero... ¿Vosotros os acordáis de que el propio Miyamoto dijo que Pikmin 4 estaba listo? En la época de Wii U dijo que estaba listo para salir al mercado. ¿Qué pasó con aquello? ¿Dónde está Pikmin 4? Hemos tenido Pikmin 3 Deluxe, que se ha convertido en un éxito al final. Empezó muy flojo en Europa, en Japón lo petó muy fuerte. Es un auténtico juegazo Pikmin 3, pero un auténtico juegazo. Yo no voy a cansar nunca de recomendarlo. Es una absoluta maravilla de juego. Una absoluta maravilla. Pero ¿dónde está Pikmin 4? ¿Vale? Porque ahora que has sacado Pikmin 3 Deluxe, que te ha ido medianamente bien, si de verdad ese Pikmin 4 existía, ahora es el momento. Que no pase de 2022. Pero ¿y si no existe ese Pikmin 4? ¿Y si es un proyecto cancelado? ¿Y si nunca existió o existirá ese Pikmin 4? ¿Por qué dejar la saga abandonada? Si el 3 ha funcionado bien dentro de la saga. El Pikmin 3 Deluxe ha funcionado bien dentro de la saga. Y encima es un relanzamiento de un juego de Wii U. Quiero decir que el coste que ha tenido el desarrollo de Pikmin 3 Deluxe ha sido mínimo. Así que... ¿Pikmin 4? ¿Dónde está Pikmin 4? Estoy hablando de cosas realistas. Como veréis, no estoy pidiendo nada loco. No estoy pidiendo nada super exagerado, ni muchísimo menos. No sé. A ver qué pasa. No sé. Y por último. Dentro del realismo. Nintendo. Nintendo. Escúchame que esto es importante. ¿Qué pasa con Metroid? Y vais a decir. Pero si Metroid acaba de tener Metroid 3. Pero si Metroid tal. Pero si Metroid no sé cuántos. ¿Qué pasa con Metroid Prime 4, tío? ¿Qué pasa con Metroid Prime 4? Yo necesito Prime 4 ya. Pero te diré más. No solo Prime 4. ¿Qué pasa con Metroid Prime Trilogy? O sea, es mi pregunta. ¿Dónde está Metroid Prime Trilogy? A ver. La saga Metroid, como sabéis. Es una saga que... No es que haya tenido el camino más fácil del mundo para vender y para funcionar a nivel comercial. Lo sabéis perfectamente. Os he dado mucho la chapa con Metroid. Todos sabemos que Metroid Prime 4, que esto va un poco a modo de coña, no lo de Prime 4. Todos sabemos que Metroid Prime 4 está en desarrollo y yo soy el primero que jamás se me ocurriría decir. Venga, date prisa, va, dámelo ya. Sabéis que soy súper paciente, ¿vale? Tengo una paciencia inmensa. Para juegos como Metroid Prime 4, tárdame lo que me tengas que tardar. Cuando llegue el juego, eso sí, por supuesto, quiero que responda a las expectativas y a la calidad que corresponde a un juego de la saga Metroid Prime. Eso... Eso es así. Pero la paciencia la tengo. Quiero decir, Metroid Prime 4 si necesita siete años, ocho años de desarrollo, que los tenga. Que tengan el tiempo que necesiten. Yo lo que quiero es que el juego salga perfecto. Que es lo que espero de un Metroid Prime 4 y punto. Entonces, hablo de Metroid Prime Trilogy. Poniéndome serio, quiero decir. Metroid Prime 4 es una broma. Entonces, que se tomen el tiempo, y esto lo digo muy en serio, que necesiten. Yo no tengo ninguna prisa. El juego cuando esté listo, saldrá. Ni antes ni después. ¿Dónde está, en serio, en este caso, Metroid Prime Trilogy? Porque, claro, hace poquito, os estaba comentando en un vídeo, esto fue ayer o antes de ayer, os estaba comentando en un vídeo, que una de las cosas que Nintendo habría barajado debido al éxito de Metroid Dread es adelantar un poquito el lanzamiento de Metroid Prime Trilogy, que lo tendría planteado para un poquito más adelante. Y debido al éxito, querría mantener un poquito esa carrera que ha cogido la saga, ese hype, ese entusiasmo por parte de los fans, y lanzar un poquito antes Metroid Prime Trilogy. Pero esto es un rumor. Entonces, yo creo que si Nintendo es inteligente, Metroid Prime Trilogy debería salir, Metroid Prime Trilogy HD, debería salir en la primera mitad de este año. Debería salir en la primera mitad de este año, sin Nintendo es inteligente. ¿Lo será? No lo sé. ¿Lo veremos en el Nintendo Direct de febrero? No lo sé. Ojalá, a mí me haría especial ilusión ver un juego como Metroid Prime Trilogy. Mi juego favorito de todos los tiempos, mi trilogía favorita, por supuesto, pero mi juego favorito, Metroid Prime, en HD, portátil, un relanzamiento, que la gente vuelva a experimentarlo por primera vez, traerlo aquí al canal, jugarlo con vosotros en directo, bueno, pues todo ese tipo de cosas me hace especial ilusión. Y es que Metroid Prime Trilogy se ha rumoreado tantas veces, y tantas veces ha dicho que el juego está listo, pues que parece un poco el Half-Life 3 de Nintendo a estas alturas. ¿Qué pasa con Metroid Prime Trilogy? Bueno, esperemos que esos últimos rumores que tuvimos sean ciertos, sean reales, y efectivamente Nintendo se habría planteado lanzar el juego un poquito antes de lo previsto, debido a la buena recepción de Metroid Dread, ¿no? Junto también a ese DLC del que hablábamos. Entonces, ojalá todo esto sea verdad, ojalá sea cierto, pero bueno, ya lo iremos viendo. Estos son los juegos que yo considero que Nintendo debería lanzar, o sea, quiero decir, son cosas que me parecen súper lógicas y que no entiendo que todavía no haya... O sea, las puedo entender, ¿vale? Las puedo entender, creo que hay motivos, pero me cuesta entender de esa manera que, ostras, que Nintendo no esté aprovechando para lanzar estos juegos en Nintendo Switch. Lo de Mario Kart 9, pues ya hemos dicho, ¿no? Lo de Donkey Kong... ¿Por qué no hay Donkey Kong? Bueno, no sé, igual porque no tiene un estudio detrás, pero si se estaba ocupando la propia Nintendo, pues no lo sé. ¿Qué pasa con Pikmin 4 y qué pasa con Metroid Prime Trilogy? Esas son mis propuestas reales, realistas, de juegos que me cuesta entender que realmente no hayan llegado. Luego ya, por pedir, siempre hay cosas que pedir a Nintendo. Oye, Nintendo, ¿qué pasa con F-Zero? Bueno, pues sigue soñando, ¿no? Oye, Nintendo, ¿qué pasa con Star Fox? Bueno, pues sigue soñando una vez más. Oye, Nintendo, ¿qué pasa con Golden Sun? Bueno, pues Golden Sun, pues ya te digo yo que algún día, algún día llegará, pero, ostras, sabes, algún día. Oye, Nintendo, ¿qué pasa con Paper Mario? Paper Mario Origami King ha vendido muy bien. Es verdad que hace solo un año que salió el juego, un año y pico, vale, un año y medio hace que salió el juego. Vale, es verdad, es poquito tiempo, pero espero, me gustaría que por primera vez en toda la saga saliesen dos juegos para un mismo sistema. La saga Paper Mario ha sido un juego por sistema. Paper Mario en 64, Paper Mario en Gamecube, Paper Mario en Wii, Paper Mario en 3DS, Paper Mario en Wii U y Paper Mario en Nintendo Switch. Un juego por sistema. ¿Qué me gustaría a mí, de verdad, qué me gustaría a mí que se rompiese por primera vez esa barrera debido a que Paper Mario de Origami King se ha convertido en el mejor vendido de la saga? Ha sido un éxito dentro de la misma. Y hubiese un nuevo Paper Mario en Nintendo Switch que no tuviese que esperar a la mitad de la vida de la próxima consola. Que no tuviese que esperar seis años a que salga el próximo Paper Mario. ¿Podrías aprovechar ese tironcillo que ha tenido Paper Mario, que ha funcionado bien, que a la gente le ha gustado? A mí me ha fascinado, como bien sabéis. Y, oye, ¿podrías aprovecharlo? Sí, podrías hacerlo, pero no lo vas a hacer, ¿verdad, Nintendo? En fin, no soy realista con estos juegos, con los otros sí, pues como ya digo, pues ni Golden Shard, ni F-Zero, ni Star Fox, ni Paper Mario los vamos a ver en Switch. A estas alturas, mira, cualquiera de estas cosas me volvería loco, sería una grandísima sorpresa, para mí sería lo más grande, pero sobre todo vengo a comentar acerca de estos títulos que me sorprende que no hayan llegado. Sobre todo Mario Kart 9, sobre todo Mario Kart 9. Lo entiendo, ya lo he explicado yo mismo, pero ¿dónde está Mario Kart 9, Nintendo? No, no, gente, decidme vosotros, pues más, a ver, si te pones a pensar en un montón de franquicias. ¿Dónde está Panchao? ¿Dónde está Kid Icarus? ¿Dónde está...? Yo qué sé. Te pones a pensar, hay muchísimos juegos, muchísimas franquicias. Es lo que tiene Nintendo, que tiene muchísimas franquicias. Pero bueno, pues me gustaría saber cuáles son esos juegos que vosotros consideráis que son un poquito más lógicos que llegasen, como es el caso de cómo es que no hay un Mario Kart, cómo es que no hay un Donkey Kong, cómo es que tal, ¿no? Pues este tipo de juegos que tienen un sentido, ¿no? Que tú pienses, joder, esto tendría que llegar, cómo es que no llega, cómo es que tal, qué pasa aquí, ¿no? Esos juegos que, como veis, no son imposibles, como un F-Zero, como un Star Fox, eso... No sé, claro, pues eso. Dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Si nos ha gustado el vídeo, dadle dislike y nos vemos en el próximo, gente. Un abrazo y hasta la vista. Chaito. 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 CC por Antarctica Films Argentina